¡Suscríbete al canal! ¿El manual del usuario? Y también te pregunto vos, ¿vos leíste el manual del usuario? Bueno, lo más probable es que la respuesta sea no. En todo auto, cuando compras un auto cero kilómetro y en los usados, que están bien cuidados, en la guantera hay un elemento que para muchos es casi desconocido, que es este. Esto es el manual del usuario. ¿Qué tiene? ¿Para qué sirve? Bueno, brevemente, al principio te explica las características del auto, los elementos que vas a encontrar en el interior. Cosas que más o menos uno conoce, el velocímetro, el cuenta vueltas, pero también es importante porque identifica todas las luces testigo, esas que se prenden para advertirte que algo está pasando y que los autos muy modernos son tantas que a veces cuesta recordar cuál es cuál. Pero además, en las páginas del manual del usuario vas a encontrar consejos sobre la conducción segura, sobre las capacidades de performance de tu vehículo y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. ¿Cada cuántos kilómetros? ¿Qué tipo de aceite usar? ¿Qué tipo de filtros usar? ¿Cuáles son los neumáticos que tu vehículo usa y a qué presión? ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con que el vehículo se comporte, no solo de manera confiable, también tiene que ver con tu seguridad. Entonces, no cuesta nada, es una lectura que es breve, pero recomiendo que leas el manual del usuario. Va a ser muy bueno para tu vehículo, pero también va a ser muy bueno para tu seguridad. ¡Gracias!